... Román, uno de los miembros de una de las escuderías más importantes del país, que es escudería Navia. A la semana que viene tienen el Campeonato del Mundo de Tess y Caraptamaranes 8.50 en la Ría de Navia. Por lo tanto, al que le guste este evento, hacen una carrera muy, muy bonita. Suerte, que tengáis suerte. Segundos clasificados. Aquí otra mezcla de orígenes. Un andaluz y un gallego. Rubén Ruiz y Carlos Pampín. ¡Qué pantaloncitos, carnitos! Y yo, ¿quién me dice que están en el Facebook? En el Facebook de Rubén. Y ya les den me gusta. Como podéis ver, van rápidos porque entre dos no pesan ni un cuarto de cabra, miren. Tan finos, finos, finos. Y campeones de Europa vienen de ya recibir menciones corriendo en Italia, que han ganado la última carrera en el Campeonato Italiano. La pareja formada por Javier García y José Manuel Pardo. Enhorabuena a los dos. Campeones, 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 campeones. Un aplauso por favor. Subimos al pódium. Vamos Javier Riva. Un fuerte aplauso a las tres embarcaciones. Y ahora vamos a hacer entrega a la categoría reina, a la categoría grande de este evento, a la S2. Aquí pido disculpas por la pronunciación, ya que hay nombres que no estoy acostumbrado a leerlos. Por lo tanto, tercer lugar italiano, Achigi Mazzucotelli. Legendario piloto italiano, que desde... Segundo clasificados. Edi González, Javier García. Edi, conocido piloto andaluz y con la segunda generación de los Garcías. Como podéis ver, de talla XXXL. Y primeros en esta categoría, los belgas Allian Compets y Francesc Monsichel. Disculpas por la pronunciación, soy malo o no, lo siguiente... Suspendí siempre inglés. Por eso, si suspendo el inglés imagínate el francés. Subimos al pódium para la foto. Y ahora que nos hemos olvidado, por favor, les rogamos a todos... Tenemos masica, ¿eh? Nada, nada, tenemos masica, no hay ningún problema. Por favor, vamos a hacer foto de familia y, por favor, alguien de la federación que haga entrega de unos recuerdos de los organizadores de este evento, que somos Motonáutica Aperosia. Queremos que todos... Lleváis un recuerdo. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Un aplauso a ese podio Y también Desde Motonautica a Perosia Queremos hacer un reconocimiento A los que Han contribuido A sacar esto adelante Uno es Manuel Blanco Que nos encuentra aquí Y le haremos llegar un recuerdo Y otro Es mi amigo José Cervena ¡Huisque! A ver, a ver Y esto, como buenos gallegos No se ha acabado Ahora, una vez esté el arroz Organizado por José Cervena Pasaremos a comernos un arrocet No es un plato típico de aquí Pero es lo que más nos da juego a todos No nos vamos Y vamos a probar esa paella Que nos están preparando todos Muchas gracias Espero poder volveros a ver Es una decisión nuestra Es una decisión que tienen que tomar otros Pero muchas gracias De nuevo Y seguir así Gracias a todos Gracias a todos